Catalina Ruiz y Héctor López Santiago se estrenan a partir de hoy como nueva Secretaria de Turismo y Director de los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit, respectivamente. La toma de protestas se las hizo el propio Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, esta mañana de miércoles en Casa Nayarit. Algo que no puede parar un solo día y que esperamos redoblen los esfuerzos en el tema de turismo porque el gran trabajo que hizo Rodrigo Pérez, hoy tenemos que redoblarlo y seguir buscando que Nayarit siga siendo los primeros lugares en turismo, pero por eso queremos a alguien que quiera y ame su tierra y para que quiera y ama su tierra tiene que ser artista, tiene que ser poeta, tiene que buscar que esa armonía de todos los mexicanos viva en Nayarit y invitamos a la licenciada Catalina para que pueda ser nuestra representante, nuestra directora secretaria de turismo, es una secretaria de turismo y que inicie ya los trabajos ya que tenemos pronto el gran compromiso de Fitur y el Fitur en España, el primer año que fui, nos trajimos un hotel de más de 500 cuartos, 1.500 empleos que es IberoStar, que si no estamos en los lugares donde los empresarios necesitan conocer este gran paraíso, no generamos empleo, por eso tenemos que activar la secretaria de turismo y le pedimos a la licenciada Catalina, si nos acompaña, señor secretario, por favor, nos acompaña, preguntarle también como secretaria de turismo, secretaria de turismo, si protesta cumplir y hacer cumplir la constitución general de la república, en la particular la del estado de Nayarit, las leyes que de ella emanen y desempeñar el cargo de secretaria de turismo del estado de Nayarit, si así lo hiciera que el gobierno y la gente de Nayarit se lo permieran y si no, también que se lo demanden, muchas felicidades. En su oportunidad, el mandatario de Nayarit hizo lo propio con Héctor López Santiago, quien se convierte en el nuevo director de los EPEM y a quien recomendó velar por la educación de los Nayaritas. En este momento hablaremos de educación, donde tenemos desde hace más de 40 años problemas con el sistema educativo, donde los Nayaritas a nivel estatal estamos hablando de que podemos nosotros mejorar nuestro nivel educativo y hemos superado algunas metas, algunas medidas, pero nos seguimos estancando entre los lugares, de los 10 lugares, con menos desarrollo educativo. Por eso tenemos que implementar una nueva ideología y más en los sistemas educativos federales, en CEPEL, de los cuales el día de hoy tomamos protesta a Héctor López Santiago, como nuevo director de CEPEL, para poder nosotros refrescar en un académico, en alguien que es maestro, alguien que también estuvo y está partiendo clases en la Universidad Autónoma de Nayarit y que tiene toda mi confianza, es conocido de todas las políticas públicas, de todas las políticas del Estado y sabe que haciendo alianza con las maestras, con los maestros, buscando que la reforma educativa sea para beneficiar a todos los niños, a todas las niñas, a todas las escuelas y a las miles de necesidades que tenemos nosotros en los hogares, pues le pediría y presento el primer cambio del año, de los cuales va a haber varios cambios para poder refrescar y poder mejorar y que este es doble, el segundo periodo del gobierno del Estado, el gobierno de la gente, sea un periodo no de conformismo, sino de exigencia. Y para exigir tenemos que redoblar los esfuerzos. Por eso quiero pedirle, si puede pasar a Héctor López Santiago, en preguntarle a Héctor López Santiago, licenciado académico, si protesta cumplir la Constitución General de la República Mexicana, la particular del Estado de Nayarit y las leyes que de ella emanen para desempeñar el cargo de Director General de los Servicios de Educación Pública en el Estado, en la Federación de CEPED. Cabe destacar que en este mismo evento, el gobernador del Estado anunció que desaparecerán los módulos del programa Social Prosa. Gracias. 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 Gracias.